yo que paso de Kiri y después de una hora podemos entrar a la torre después de los servidores pipo 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 yuhuuu let's go pues vamos con una semanita más ya queda menos semanita eh esa bala que le pasa empezamos y vamos a ver el arma aquí del ocaso que es pre ax yanax se podría decir hastyanax 4 pues ahí está un arco que está bien para pv y crisol ahí está ese es el arma de esta semana destacada para los ocasos el asalto tenemos quemadura o bueno oleadas solar oleadas de estasis y amenazas solar y niveles activado y todas esas cosas y luego el ocaso destacado es cuenca de elas es decir campo de batalla de atraco en mar este es muy pesado pero se hace fácil y rápidamente si ojo tienes aquí ametralladora sobrecargada de locos espérate vamos a quitarnos ya el casco y pumba ya está vale bueno la máscara realmente no el casco nectuno que tenemos en nectuno tenemos ahí raíz de las pesadillas con desafío tormento iluminado ya sabes cuál es porque ya te lo subí lo tenemos aquí misión destacada que es la caída ni fu ni fa es un poquillo lento rilla así que bueno puedes ir pasando lo tenemos aquí el de esto que es contención del velo campaña ni fu ni fa no y ya estaría luego tenemos aquí el parque de ajinza pero el puerto de liming es donde está la zona de invasión vex puerto de liming listo vamos para allá y lo tenemos europa donde en europa tenemos aquí la cripta de piedra profunda con los cuatro principales y no tenemos aquí o sea no tenemos rotación ni igual tenemos aquí simulación de protección ojo está chula no había dado cuenta que había cambiado la imagen de fondo sí lo veremos aquí casaría imperial el tecnócrata que bueno esté un poquillo así media la más rápida es la que sale aquí vale para farmear ahí el sniper que pasa por ahí han baneado aquí una hora dentro del juego pero si no se dejaba de entrar al juego bueno tenemos aquí el evento de que está de casmos aquí tenemos el eclipse de europa y poco más listo 1 trono de sabazón tenemos aquí juramento al discípulo con todos los desafíos porque está en rotación esta semana así que lo tiene todos por el canal lo veremos aquí manantial defensa que es un poco lento pero puedes conseguir pecado del padre que no está tan mal sector perdido tenemos sepulcro con armadura de cabeza excepcional ahí está está de locos y luego la misión destacada es el ritual un poco lento lo tenemos espira de vigía pero no están en rotación lo tenemos en la luna donde la luna tenemos aquí fosa de energía pero no está en rotación jardín de salvación no está en rotación eslabón de la cadena lo veremos aquí casa pesadilla de ira que es dominos gold luego tenemos poco y lo veremos crota hijo de orix y en las profundidades listo el arma de ocaso es el arco lo tenemos dualidad no está en rotación y tenemos a iris y el atril para los semanales lo veremos la ciudad onírica donde tenemos aquí a petrilla en la guapilla en rea silvia eso quiere decir semana 1 de o sea perdón semana 3 de corrupción donde todo estará estará lleno de caquita y quiere decir que encontrarás aquí a poseídos por todos lados el pozo riego nivel 3 es heroico poseído la ruedilla de riven desafío ascendente sería el número 1 ya que es el litoral descanso de afelión aquí está el desafío ascendente vale el número 1 estaría y poco más de ahí en ciudad onírica lo tenemos ojo garras de la aparicia en rotación eso quiere decir que la puedes poner ahí en maestro y parte armadura artificiosa jefe final o con el ogro son las dos mejores fases para farmear ahí armadura artificiosa y las armas pues bueno en el jefe final te va a tocar de todo así que bueno pueden farmearlo ahí si quieres listo eternidad por cierto esperate que tenemos los retos de chur que pasa con los retos de chur lenda tenemos aquí colmena caídos y balustaur ahí está y sería la semana 1 de chur donde la semana 1 de chur puedes conseguir ver si la de escapada god lanzaganadas bueno eso es un desalazador ni frifa está bien y el arco picadura arsénica ahí serían las mejores para conseguir igualmente en la descripción todas toditas todas leyenda tenemos aquí cámara de cristal con el rafio te espera uno él espera todo tiene en el canal tenemos caída del rey manos libres ahí lo llevas y lo tenemos crota todos para uno que es el de crota vale que es básicamente el de quitarle el escudo instantáneo a crota listo y luego escudo serafín como desde cada misión exótica y es lenta es muy pesada muy larga y realmente puf hazlo pues una o dos veces como mucho o tres y ya está no más vale y vas consiguiendo ahí las armas de borde rojo y ya está porque es que muy larga y lo tenemos profética sin ni frifa lo tenemos aquí crisol donde crisol tenemos supremacía destacada calcinación de equipo destacado y tenemos el control pero las pruebas de 6 y llegarán este fin de semana y luego laboratorios de crisol de 6 vs 6 listo lo tenemos y gambito y poco más gambito pues está ahí en gambito para conseguir ahí pues ese poderoso excesor y con lo que quiera vamos a ir con nuestro querido banshee 44 let's go porque eva levante ya volverá pues en diciembre con el evento ahí de navidad tenemos los contratos de lanzaganada aguja lanzaganadas y armas cinéticas lanzaganadas pesado y este lanzaganadas energético cinético los asusurrantes buen arco primer disparos enfundados veloz vamos pasando los cifrados despedazados tenemos rodeado visión en túnel ni fun y fa lo tenemos estacato con furia concentrada triple impacto ni fun y fa no tenemos velocidad de escapada no está mal pero puede encontrar uno mejor y esta semana lo puede farmear con los retos de chur y vigía para estoril con línea de fuego y plomo de oro pues lo puedes pillar por si acaso lo único es cinético pero bueno por si acaso algún día pues los snipers están got para pwe hacer daño pero bueno lo otro block tenemos punta de cascada reducción dinámica dinámica de balanceo te puede valer el par de x sol lo tenemos grandeza de antaño con frenético y munición de retroceso está bastante bien lo tenemos número con implacable bajo presión esto no ha cambiado que lo tenemos la mano a mano la escopeta compensador elemental y empujando a bocajarro esto no ha cambiado no porque sigue estando igual que el viernes pasado este está bastante bien con el salón elemental con eficacia en el aire con ataduras pero bueno lo único que es de armazón agresivo no pero bueno el taipan con respiración abdominal orquesta esto creo que no ha cambiado no y geodesia en guardia golpes implacables geodesia no recuerdo eso está bien para la primera zona de grota para no empujar a nadie y no caerte por lo que torros y ni tampoco empujar a tu compañero por lo que torres pero bueno pero creo que son las mismas armas del viernes pasado el arma del ocaso el arma del ocaso ese es es el arco está bien papel y crisol pero para sobre todo para crisol necesitas el control 5 de 5 100% para sacarle máximo partido y no te quedas un poquito atrás ahora tenemos tribalismo partidas de gambito completadas y 10 partidas no tenemos partida de crisol completadas es más fácil tenemos calcinación por equipos incursión completada puede ser el jefe y el ocaso listo cuanto más nivel el ocaso más rápido completa ese ese contrato igualmente puede ser el ocaso en dificultad más baja con tus colegas o solo una solo no con tus colegas en un clan porque eso es de clan y va a ir volando y ya está yo sé pero obviamente dificultad más alta más rápida completa vamos aquí con ad one a ver que nos trae de los chainers tenemos aquí casa de meirin que no está nada mal la verdad le queda bastante bien sobre todo el casco el arma y los spin relays le queda bastante bien y a la capa también que es el gorro tenemos sumidero de nuevo pacífico gastado bueno si te gusta el azul ahí lo llevas también sin más y máximo nivel de sexta guerra futura que está también bastante bien puedes combinar alguno de estos tres incluso y quedaría de locos la verdad las armaduras esas de ad one realmente hace años que ya no trae nada bueno incluso se bugeó y trajo tres capas los dos días pero bueno vamos con el lomada para no perder aquí la costumbre y tenemos aquí vamos a pillar esto tenemos aquí contratos de objetivos de combatir desafiantes primordiales invocados y castigación solar temporadas ya son solo 10 nada más vale así que listo el evento se acabó si no entregaste todo el evento y efe pues lo has perdido lo tenemos la tienda donde tenemos paracaidista ojo ahí estaba mi gesto aquí está y aparte esto va pues para ayudar a la fundación de bans y luego tenemos cosechadora de exoplanetas bueno una cosechadora ahí que se mueve un poquillo paquete acaparador marchito de marchitador carcasa profanada está guapa en verdad luego tenemos aquí plaga o huida que bueno un poquillo rarillo y luego el colibrí si que está más chulo yo creo de todo el colibrí es lo que más sobresale lo tenemos diseño para navegante al cenar ceremonial que bueno y así como más madera pero yo que se prefiero el original no el original yo creo que está muy mucho esto nada ojo nuevo shader y licencia acuática ojo pero este espera de este era de pago antes no creo que no no o si no a lo mejor no a lo mejor que me confundo con otro hostia pues está chulo eh y a la arma le queda bastante bien y demás pues yo que sé demás pues a los pies bueno más o menos para que eres como muy brillante esto lo llevas aquí solo y te ven desde desde el mapa de osiris te ven hasta el mapa de control era de pago era de pago este o nudo en el estómago ostias este también te ven desde 20 kilómetros pero dónde está aquí estos colores tan brillante o se ha bugueado o dónde están estos colores tan brillante igualmente el siguiente dlc dijo joe que esto lo arreglaría y mostrarían exactamente los colores de los shader no vale pero bueno entrada de la legión de las obras sombras no sobras de las obras sabes ahí está ponemos aquí cargas al leñador a leñar vamos vamos a trabajar ponía yo la quería trabajar vamos 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 a leñar ponemos aquí alba creciente ya ya ilumina el cielo este es del gesto este de de unos dibujos era verdad no era este unos dibujos creo que si no pero bueno estado este nada este va mejor pero bueno pasamos tenemos espaldarazo yo te nombro caballero de la reina manasov ya te puedes levantar grande y grande lo tenemos aquí idea brillante de he-man creo que sigue de he-man tengo una idea vamos a romper los oráculos en el orden que aparecen ahí está completado lo tenemos aquí carcasa hedonista un poco raro no parece como estos aquí típicos gorros de estos de de las películas de piratas no parece lo tenemos aquí espíritu nocturno el che ya si era de compra venía con el diseño de queer silveston aves algo me sonaba traga césped ahí a limpiar césped niño lo tenemos belleza interior ojo está guapo tú está muy chulo este así rollo muy cabal que es para gran obertura y cuesta sólo 1250 bastante baratito comparado con por ejemplo este que es 2500 y esto vamos a ver esto no vale 2500 sabes esto podríamos cambiar pero bueno proyección conejo lunar ahí está lo tenemos aquí rompedor de escudos cabal ahí está lo tenemos ya coms rasputin reinicio vale que dice guantale efecto de despertar del viajero ostias te deja ciego cuidado honor del tiempo está bien así como más que ha pasado el tiempo y está tocando el polvo tenemos ojo orgullo de león ojo mira como la queda sobre todo a la capa de me gusta como la queda esto sería muy estilo vegeta así le gustaría este che y de cómprenlo por vegeta pizarra de quitina también está chulo sobre todo a la gorra aunque bueno a la gorra un arsofusil le queda mejor no y por último tenemos gamusa costera que ni fun y fan realmente y fun y fan bueno hay cosas interesantes cosas que comprar ahí está bastante bien pusieron nueva carta en ateneo nueva carta ya cartas ya están todas desde hace mil años saludamos al perrillo como siempre ahí está y parece que no hay nada nuevo si igualmente si hay algo nuevo pues ya os aviso como siempre claro vuestro canal de confianza déjate un buen like compártelo suscríbete más recuerda activa la campanita y para que todo de parcan a que se ve más un vídeo y negra fresca fresquibre y si estaremos sorteando muchos emblemas ya ahí de pere no lo he visto pere ahí viene un como lanzado mira un golazo tumba muchos emblemas con jules sí durante esta semana y la siguiente y la otra así que está atento a mi canal a mis redes y en tweets vamos 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 moviendo 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 bueno 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 les voy a compartir nos vemos por la estrella y por feis y muchas gracias ya